Nos vamos a ir hasta el sector de San Mateo, porque ahí conocimos a una familia muy particular. ¿Por qué les decimos esto? Porque, a ver, muchos de nosotros, qué sé yo, en el patio podemos tener que un perrito, que un gatito, hay gente que le gustan los conejos, por ejemplo, entonces ahí en el patio tienen sus conejitos. Pero resulta que en San Mateo conocimos a Doña Ceci y a Don Tano, que ellos en el patio lo que tienen son monos, ¿sí? Sí, esos monos cariblanco o cariblanca, cariblanco se dicen, ¿verdad? Sí, resulta que eso es lo que ellos tienen ahí en el patio de su casa. Pero no se vaya a imaginar nada malo, no es que los tienen en cautiverio, no los tienen amarrados, no están enjaulados ni nada de eso. Pero entonces aquí viene la otra pregunta, ¿cómo hacen para que no se vayan? Ah, nosotros nos fuimos a investigar hasta San Mateo, ¿cuál es el secreto de Don Tano y de Doña Ceci? Así son los vecinos en Desmonte de San Mateo. Una peculiar tropa de monos cariblancos, que aunque no se comparten la comida, viven felices en el patio de Don Tano y Doña Ceci. Bueno, yo diría que sí, para nosotros en realidad es muy bonito. Este lugar, desde que vinimos hasta ahora, ha sido, como dicen vulgarmente, un majar. Nosotros tenemos unos 15 años de andar aquí por Desmonte de San Mateo. Nunca me imaginé que Dios tenía preparado un paraíso para nosotros. El comienzo fue complejo, ya que tuvieron que transformar este lugar. Cuando nosotros llegamos aquí, a mí nunca pensé que íbamos a crear este sueño. Y un día se nos ocurrió decir, ¿y por qué no podemos trabajarlo entre los dos? Y duramos cinco meses sacando piedra, sacando tierra, y lo logramos. Pero me siento sumamente orgullosa y feliz de ver lo que juntos los dos hemos ido construyendo. Para que estos animales llegaran aquí, comenzaron a reforestar árboles frutales. Crear este sueño de ver hoy árboles, sí tenía uno que otro árbol, pero no estaba tan bonito como ahora lo tenemos. Aquí tenemos de todo, pipas, guanábanas, limones ácidos, mandarinas, mangas, marañones. Y a veces lo inundan a uno los monos, tal vez sí monos, tucanes, tepescuintes, cherengas, de todo tipo de animales hay acá. La naturaleza está hasta en su casa, pues duermen encima de una piedra, literalmente. Fíjese que cuando nosotros estábamos haciendo esta cabaña, de ahí tuve la dificultad de que me encontré una piedra gigante. Entonces yo decía, yo camino para acá y para acá, entonces ¿cómo me muevo yo dentro de esta piedra? Se me ocurrió que por qué no forrarla y hacer como especie de una piscina y que rellenáramos las esquinas con arena, piedra y tierra. Y logramos esto, una cama de 2.90 por 2.90. Entonces, la idea fue hacer esta cama y me quedó esta divinura de 2.90 por 2.90. Es como una plazoleta que a veces me pierdo en las noches. Hace 15 años cuando nosotros llegamos aquí, y la sorpresa que nos llevamos es que al comprar la propiedad, encontramos un señor adulto mayor viviendo en la casita que está al lado de arriba. Él se llama Modesto Alvarado. Entonces lo adoptamos. Le dijimos, usted no se preocupe, usted va a seguir viviendo aquí, este es su hogar. Y hasta el día de hoy, el 26 de mayo cumple 102 años. Y aquí lo tenemos como vecino, como el abuelito que nosotros adoptamos. Ahora viven tranquilos, respirando aire fresco, conectándose con la naturaleza y colaborando con quien lo necesita. Ay, yo diría que es un cambio completamente extraordinario, ¿verdad? Porque allá uno, pues de todo hay, ¿verdad? Y ahí, que el celular para arriba, que el celular para abajo, ¿quién no lo usa uno? Pues de los visitos de ante otro cantar, ¿verdad? Aquí de abajo uno está la casa abierta, sale y se va, y aquí no hay ningún problema. Aparte de la gente acá, que es una belleza. Me encantaba lo que decía doña Ceci o doña Giselle, que ellos cuando se fueron a vivir ahí nunca imaginaron el paraíso que les esperaba. Y es que literalmente es un paraíso. Es que en el patio de su casa prácticamente es donde están estos monitos que no se van. Ahora, un detalle que no vi, o no sé si les ha pasado, es que les roben la comida. Espero que no, porque ustedes saben que a veces tiende a pasar eso con este tipo de monitos, ¿verdad? Que también los encontramos mucho en la zona de Manuel Antonio, por ejemplo. Y de verdad que ahí los turistas tienen que cuidar las cositas, entiéndase comida, chancletas, calzoncillos, lo que sea, porque los monitos lo agarran y se van. Ojalá que no sea el caso de doña Giselle y de Don Tano. Pero de que es un paraíso, es un paraíso. Dios los bendijo llevándolos hasta este lugar en donde se les ve plenos, contentos, realizados y llenos de energía.